¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos Liturgia Tecno. Dice el capítulo 3 de la Eclesiastes que todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para cosechar, tiempo para matar y tiempo para sanar, tiempo para destruir y tiempo para construir, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar. Que estos mecanismos se apliquen a un proceso subcultural vivo y sin riesgos de agotamiento quizá tenga una intención contraria a lo que suelen servir estos mecanismos protectores de la UNESCO. Normalmente, tienden a promover la conservación de fenómenos con la extraña y oculta agenda de incentivar la industria del turismo. En este caso, leídas las declaraciones a la prensa de los colectivos que promovieron su inclusión, parece que su propósito es precisamente el contrario. Es proteger una escena muy golosa para el gran público y alimentada por todo tipo de leyendas urbanas de los estragos del turismo más simplista. Aunque pueda ser que Berlín sea el epicentro del tecno a nivel mundial, para que la escena club suceda, solo hace falta una persona escogiendo música y otra bailándola. A eso se reduce la ecuación a pesar de todo lo que pueda parecer toda la parafernalia berlinesa. La escena se completa cuando la persona que la escoge también la baila, o al menos, tanto como le permite no descuidar la principal tarea, que es seguir escogiendo lo siguiente que va a sonar. Es por eso que puede estar sucediendo escena club ahora mismo en cualquier lugar del mundo con dos personas bailando pop o música folclórica o incluso un vals de Strauss. Mientras uno la haya escogido para el otro y los dos se hayan puesto a bailar, estamos preservando la escena tecno de Berlín. Es un acto chamánico de curación, de celebración, de cicatrización, de supuración donde la música es el ungüento y bailarla es la propia cura. Lo verdaderamente poderoso en la escena club es que este acto primigenio, el gesto primario de bailar una selección de música ajena, se convierte en una experiencia mucho más significativa cuando se da en comunidad. Cuanta más gente, mejor. Cuanto más trepan antes los bajos en tus vísceras, mejor. Cuanto más sentido interno tenga la selección de temas y que constituyan en sí mismo una unidad por su propia coherencia, mejor. En ese momento estamos trascendiendo en comunidad el tiempo y el espacio para colocarnos en una especie de limbo contracultural que redime a base de sudor y beats todo lo malo que nos sucede colectivamente y lo que es mejor, todo lo malo que nos sucede particularmente. Como es conocido, durante el siglo XX la música vivió una intensa y constante transformación. De las formas clásicas, que dominaron por siglos, poco queda, o al menos ya no tiene el impacto de masas que están a cargo de otras formas musicales, así no parezcan muy ilustres. Estamos ante una transformación notable. No debe olvidarse que en siglos atrás y hasta el cambio del siglo XX, con los mecanismos de radiodifusión y reproducción masivos, la música como artefacto cultural primordialmente se recibía pasivamente, escuchando. Uno tenía que acudir al lugar donde emanaba la música para que inundara por completo y en general una la recibía sentada y quieta. A partir del cambio de siglo y de que las vanguardias fueran poco a poco perdiendo el sentido del ritmo, la música de forma privada o pública, abandonando lo académico y ganando el terreno popular, ha cambiado el paradigma. La forma de recepción pasa por la mediación del propio cuerpo del oyente, es decir, bailándola. Obviamente siempre ha habido música de danza, popular, social y de ballet, en todo el periodo, pasivo, aunque también es cierto que esos aires de danza se solían sofisticar hasta convertirlos en una forma musical más elevada para hacer música de escuchar sentado. Del mismo modo, en este supuesto periodo activo sigue habiendo oyentes pasivos, pero lo que llena estadios, pistas de baile y videos en TikTok es la recepción musical activa. En este sentido, el tecno y el house son las dos caras de una misma moneda en la que ante el sinsentido del mundo capitalista, los receptores, danzantes, malditos de la escena club se evaden, se redimen, se depresurizan, se reimaginan. Es muy poderoso estar bailando en mitad de un enjambre desconocido. Tiene algo de tribal, tiene algo de satánico, tiene algo de beatífico. Hay gente purista que dice que el tecno no es música, pero lo cierto es que están errados. Toda su artificialidad, toda su aspereza y su deshumanización, toda su maquinalidad, martilleante, repetitiva, inasequible, no hace otra cosa que ponernos de frente con todo el horror del mundo, que seguramente no podemos soportar y por eso tenemos que escoger la válvula de escape más atronadora, la del tecno en compañía. Dejar de ser quien eres, ser parte de un colectivo sin nombre, sin manifiesto, sin agenda, que solo quiere sudar y que le retumben las vísceras mientras se toma un respiro de la realidad. Esto puede vivirse en cualquier lugar del mundo, en cualquier discoteca, pero si hay algo que hace a la escena club de Berlín algo especial, es que es un lugar absolutamente seguro para mujeres y personas LGBTIQ+. Es como si esa ciudad, escenario de destrucción y el laboratorio del horror, que ahora mismo por un sentimiento de culpa espantosamente gestionado por sus autoridades, están apoyando sin sonrojo el genocidio en Gaza, pero cuyos vecinos y ciudadanos siguen conservando la cicatriz del espanto en sus memorias y sus conscientes. Solo en ese terreno moral cicatrizal se ha podido constituir una comunidad de personas que han sabido mirar el horror histórico a la cara y por eso han decidido bailárselo hasta desfallecer. Como en una utopía se han propuesto y han conseguido anular cualquier tipo de inequidad, quien entra al club suspende automáticamente el patriarcado, aunque sea por unas horas. Las mujeres son libres, los maricas y las lesbianas y las personas trans y les no binarias pueden ser ellas mismas. Nadie molesta a nadie, nadie juzga a nadie porque el ecosistema que el tecno teje se encargaría de expulsarlo de la fiesta de la comunión colectiva bailada y sudada. Individualmente pueden ser patanes, en Berlín, en el club, formas parte de una comunidad que te trasciende. Y precisamente ahí reside su valor y su especificidad. Hay que vivirlo para sentir y acercarse a la comprensión de las transformaciones que vive la música, con todo el potencial que la inunda en sus muy ricas y variadas formas, y en especial en el tecno. Hay que bailarlo la noche entera, dejarse llevar por la danza de los cientos que concurren a la pista, alejarse de la cotidianidad aturdidora de días laburando del alba a la noche, para sentir la intensa y completa vibración que arriba el cuerpo para, después de varias horas danzando al son de quien coloca las pistas, salir al amanecer para la casa y adentrarse en la ducha, para poder dormir con toda soltura, para que el nuevo día, con la promesa perpetua de nuevas liturgias, te deslumbre de nuevo con el sol en los ojos. ¡Suscríbete al canal!